Las estadísticas son una alarma de lo que representa la alta transmisión del virus SARS-CoV-2. En Código Rojo puede definirse el actual contexto sanitario que en una jornada rebasa los 400 diagnósticos positivos a la COVID-19. Fallas en varias acciones determinantes en la disminución de los contagios y por consiguiente su impacto en la epidemiología que en ese sentido hoy muestra sin fuegos, fueron temas que evaluó el grupo temporal de trabajo en la provincia. Son de las cosas que tenemos que perfeccionar. Si se nos queda alguien, tiene que haber un personal médico, porque esa gente está preocupada. Esa gente tiene miedo de este problema, como es lógico en la vida. Tiene que haber un médico que va a ir cada media hora, o por lo menos que se interese por él. Nos van a seguir quedando al paso que vamos. Nosotros ayer abrimos casi 400 capacidades más aquí en esta provincia, casi 400 más dentro del Hotel Pasacaballo. Entre las prioridades de trabajo están la creación de nuevas capacidades y mejoras en la asistencia a los pacientes. De igual manera, la eficacia de los controles de foco y el manejo de los eventos son también imprescindibles en el protocolo para el tratamiento de la crisis sanitaria, expresó el doctor Salvador Tamayo Muñiz, titular de ramo en la provincia. municipios como Lajas, Cruces y la Cabecera Provincial aún mantienen más de un 70% de los trabajadores en centros laborales, cuestión que debe cambiar de manera urgente ante la situación epidemiológica. Hoy tenemos una insatisfacción muy grande, porque aún persiste mucha movilidad de trabajadores. Esto implica que estemos alrededor de los 7.700 trabajadores a distancia. Hoy estamos haciendo un despacho con todos los organismos provinciales y nacionales y debemos lograr que se aplique lo que está establecido en el OM-65 y en el OM-66, que es el que más reciente salió, para el cambio de fase de transmisión comunitaria, que recoge también un grupo de elementos que siguen insistiendo en el trabajo a distancia y en el teletrabajo. Acerca de los intentos de grupos para desestabilizar la tranquilidad ciudadana, la primera secretaria del partido, Maridé Fernández López, manifestó que el territorio amaneció en la normalidad de sus rutinas productivas y sociales. Y por tanto también es el llamado a nuestros cienfuegueros a engalanar nuestras calles, engalanar nuestros centros de trabajo con banderas cubanas, con banderas del 26 de julio, banderas del 26 de julio que ya está corriendo en nuestras redes, que nos las quieren tergiversar y que a esa bandera del 26 de julio ahora le quieren poner en vez de M, 26 de julio, le quieren poner el M, 11 de julio con lo que pasó ayer. A los cuadros, a los administrativos, a los revolucionarios, todos hay que tener mucho cuidado. Hay una etiqueta también en las redes sociales que dice SOS Cuba y es una etiqueta también de la contrarrevolución para que todo el mundo se sume a ella y eso lo que tiene que ver es con la famosa ayuda humanitaria que nos están incitando a que pidamos y ayuda humanitaria tiene que ver con intervención a nuestro país, la cual tampoco se la vamos a permitir. Hay 54 detenidos, entre los 54 detenidos hay 11 mujeres a las cuales les va a caer el peso de la ley como tiene que ser y se van a procesar y ya se están instruyendo a la mayoría por desorden público y el que ha hecho algún daño recibirá y se instruirá por los daños que puede haber estado ocasionando también. Una dura etapa en la que urge ser consecuentes con las acciones y las medidas en esta batalla contra la COVID-19 sin descuidar lo que en los órdenes individual y colectivo nos corresponde. Mayelín del Sol, Notisur.